Hola, espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este video se trata sobre unas compritas que hice en la página de IK House. Este es una página que vende accesorios, vende maquillaje a un precio bien económico. Y mandé a pedir unas cositas de ahí porque vi varios videos y yo entré a la página y me gustó. Y quiero aclarar que las cosas que voy a mostrar las compré yo con mi dinero. No fue que me contactaron ni nada, yo las compré. Y lo hago porque puse la foto en Facebook y entonces a ver si querían ver el video y me dijeron que sí. Y no lo hago para presumir ni nada. Voy a comenzar mostrando las cositas. Me llego en esta bolsa. Así. Entonces traía un papel que huele rico. Yo no sé, huele como que a perfume. Yo no sé si es que la he hecho en perfume. Y aquí con la cintita. Y traía esto para proteger. Así que estaba muy bien empacado. Este, el recibo. Por aquí para decirles los fresos de las cosas. Y viene en una bolsa y cada cosa en su bolsa individual. Así que, aquí están las cosas. Las tarjetitas de IK House. Tres. Y voy a comenzar con los accesorios. Bueno, este, mandé a pedir esta pulsera. Y esta me salió en un dólar. Como pueden ver, yo no la he abierto porque lo tenía ahí. Me llegó ayer para mostrarlo. Ok, esta otra pulsera que me encanta. Y es así. Es plateada. Y queda de ella. Yo la había mandado a pedir. La iba a mandar a pedir en dorado. Pero. Este. Después, cuando yo volví a verificar. Como que ya no estaba disponible. Entonces la cogí plateada. Aunque a mí me gusta más plateada. Pero. No tengo muchas cosas doradas. Pero la cogí plateada como quieras. Se ve linda. Disculpen. Este. También este collar. Ok. Eso me salió. Que no lo dije. En. 1.49. Este collar. Con una mariposa. En 1.99. Me salió. Está bien bonito también. También cogí. Un pinche de esto. Para cuando me. Baño. Y eso que me tienes que coger el pelo. Como pueden ver. No los he sacado. Pero ya. Hoy yo los abro y todo. Eso me salió en un dólar. Creo. Sí. Un dólar. El espejo de Elf. Un dólar también. Lo cogí porque. Yo no tenía. Este. Bueno. Tengo espejos. Pero así. Como que espejos solo. No tenía. Entonces. A veces. No tengo espejos. En la cartera. Es increíble. Ok. Cogí dos brochas. Una me salió una esponja. Y yo pensaba que era. Este. Diferente. Pero es de esas esponjas para difuminar. Pero nada. Es de Elf. Y es así. Esta me salió. En un dólar también. Eh. Sí. Creo que sí. En un dólar. Y esta también. De. Para el liner. En un dólar. Entonces. Mandé a pedir. El lipstick de Elf. Uno de ellos. El color Nostalgic. No sé si pueden ver ahí. Este. Lo voy a abrir. Porque estoy loca al abrirlo. A ver si es el color que se veía en la página. Yo lo huelo primero. Eso es lo primero que yo hago. Huele raro. Ay. Pero el color está bonito. No sé si pueden ver. Es como un nude. Yo espero que puedan verlo. Porque. Tengo una lámpara aquí. Nueva. Y no sé. Como se verán los colores. Pero se ve lindo. No sé. Voy a hacer un swatch. A ver. A ver. Este tenía algo. A ver si. Se ve lindo. Yo no sé si puedan verlo. Oh Dios. No se ve. Pero es como. Un rosa bien. Pálido. Casi nude. Lo voy a mostrar así. Pero no sé si lo ven. Este. No sé si se ve bien. Anyway. En otro caso. Yo lo muestro mejor. Entonces. También de maquillaje. Unas cositas de LA Colors. Me dieron en su bolsita aparte. El concealer. Que estoy loca de probarlo. Este es el natural. Color natural. También el blush. De LA Colors. Mineral. Blush. Ok. Sobre todo por ahí. Y este es en el color. Algo así. Y este es el color. Tiene como unos destellos pequeñitos. Vamos a ver si puedo. Enseñarles ahí. Más o menos. No sé. Ay. Y se cayó. Esto. Ok. ¿Dónde estaba esto? Ah. Debajo. Mira. Tiene espejo. Tiene un espejito pequeño. Tiene un trío de sombras. Que es así. Voy a abrir porque. No van a ver bien. Son unos colores. Neutrales. Y este es el tono. El color. Iris. Chirp Violet. Pink Champagne. Eso dice ahí. No sé. Se ve bien bonita. Yo hice un swatch de este. Y se ve. Bien bonito. Y pues. Eso fue todo. Esas fueron todas las compritas que hice. No sé si más adelante. Este. Mandé a comprar más cosas. Depende de lo que yo vea. En la página. Y eso. Pero sí. Está bien bueno. La. La inversión. Porque. Todas esas cosas. Me salieron. Con el shipping. Que es. 2.95. Me salieron. En 19.40. Y yo pienso. Que está bien. El shipping. Es barato. No es muy caro. Y pues nada. Este. Le voy a dejar la página. Abajo. Por si. Ustedes quieren. Verificar. Y también. Hagan sus. Compritas. Si quieren. Obviamente. Y pues nada. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario. Me lo puedes dejar. En la parte de abajo. Y recuerda seguirme. En Facebook. En Twitter. Y suscribirte al canal. Será hasta la próxima. Bye.